por subir a una aeronave, tiene mucho miedo, y es lógico, yo también tendría. Pero, este, el buró de... bueno, yo te lo voy a leer en inglés, este... No, si lo lees en inglés me dejas absolutamente afuera el tema. Es el buró de los accidentes, el buró de archivos de accidentes aéreos. Reportó... ¿Es una dependencia norteamericana? Sí, reportó que en el año 2014 hubo 120 accidentes aéreos, ¿no? Y para mucha gente esto puede parecer demasiado, 140, perdón, 120, ya empezamos con el 120 accidentes aéreos en un año, es mucho. Igual no eran todos aviones comerciales, ¿verdad? Claro, bueno, corre, el nuestro entraría hace dos semanas en la Laguna del Sauce. Esta, claro, entra el de Laguna del Sauce y entra el de Carmelo el año pasado. Bueno, de hecho, el de Carmelo el año pasado entró. Está contabilizado, supuestamente. Esta es la cifra más baja desde el año 2005. ¿Por qué? Porque en 2010 hubo 162 accidentes, en 2011, 155, y en 2012, 155. Y, por ejemplo, en 2013... Cifras bajísimas. Sí, en 2013, 139. ¿Para cuántos viajes aproximadamente? Eso es lo que te voy a decir. Pero, pará, ¿vos tenés ese número ese? Sí. Vamos a calcularlo, Jorge. No, no, porque venimos fracasando con los cálculos. Vos, pero... A ver, pero pará, si no sabemos el total todavía. ¿Cifras de viajes anuales en el mundo entero? Claro, ¿qué porcentaje es? Pero tiene que ser onda... Ah, aparte, ¿qué te aparece vos, el porcentaje? Yo tengo el porcentaje, sí. Pero, ¿tenés el total de los viajes? No. Sí, porque después te iba a bajar la cifra a vuelos comerciales que se accidentaron. ¿Me explicó? Pero tiene que ser una cifra de tipo, no sé, 20 millones de vuelos, una cosa demencial, así. Sí, bueno, andás bien. En esos... Sí, vuelvo al año 2014, ¿tá? Que era el que tomamos primero. Ahí hubo 21 accidentes comerciales. Ah, la mayoría, entonces. Lo que no hay que hacer es avionetas, cosas así. Exacto. 21, con 986 víctimas mortales, ¿tá? Casi mil muertos. En Uruguay, en auto, creo que mueren como 500, 600 personas por año, solo en nuestro país. Sí, 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 tenemos un muerto y medio por día, más o menos, en siniestros de tránsito. En esos 365 días del año pasado hubo 27 millones de vuelos con más de 3.000 millones de pasajeros. Qué lo parío, 27 millones de aviones. Es decir, que la probabilidad de que tu avión se accidente es de una cada 1.300.000. O sea, una en un millón, más o menos. No, mucho menos. O sea, 300.000 es 300.000. Sí, 300.000 es 300.000, pero más o menos. Es una en un millón, si quieres. Menos de una en un millón, serio. Es más o menos la misma probabilidad que tenés de sacarte el 5 de oro, quizá. O sea, que no tengan miedo, súbanse tranquilos. No, porque yo le tengo terror a los aviones, terror a los aviones. Pero eso es curioso, eso, porque yo a mí, a favor de los aviones, tengo dos argumentos. Este es uno. Es mucho más seguro, está claro. Siempre te dicen, mirá que es el medio de transporte más seguro por estadística. Claro, ni que hablar mucho más que moto, ni que hablar que auto, casi todo. Y pues la otra gran ventaja, a mi gusto del avión, es que no te da segunda chance. Eso es lo que te iba a decir. Vos marchás y en el avión marchás. Ah, no. Es más, ayer yo hablé de algo. No hay revancha, salvo, a ver, salvo esas acciones heroicas de los pilotos que hacen que de repente una parte de la gente se sable porque hizo una maniobra y un aterrizaje medio horror. Como el de Denzel Washington en la... Porque toma cocaína y todo. Claro, lo da vuelta. Lo que tiene esa película es que arranca con el accidente. Y decís, bueno, ¿y ahora qué? Si lo más fuerte ya pasó al principio, bueno, está, pero después viene todo eso de que era alcohólico, drogadicto. Y el tipo, por más que salvó la vida de esa gente, igual va a juicio, ¿no? Es condenado. Porque le confirman que había tomado alcohol y droga. Sí, hoy leí en el diario de la mayor tragedia en la historia de la aviación. Perdona, al decir condenado contaste el final de la película, yo dije va a juicio, pero vos estás empecinado en contar finales. Yo dije que no la vi la película. Ay, Jorge. Te cagué. Te cagué, me querías cagar y te cagué. Yo no la viste, la viste y te dije no, la verdad que no. Al decir condenado fuiste más allá. No, pensé que iba a ser, me dijiste, pero igual, y yo te quisiera... No, va a la justicia. Como vos a veces te trancás hablando, a veces quiero como terminar tu frase. No, 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 la caga. El mayor accidente en la historia de Europa fue en Tenerife. Una cosa muy curiosa porque por un atentado de bomba de un grupo separatista canario, el aeropuerto de Las Palmas estaba cerrado, entonces los derivaron al aeropuerto de Tenerife. Y se dieron de bomba, aparte, dos Boeing, dos aerolíneas, sin sol, yo no me acordaba de esto. Pero un KLM, que es holandesa, de las mejores del mundo, y un Panam, que en ese momento era Yankee. Qué fuerte Panam, cómo terminó teniendo una empresa de aviones, ¿no? Acá, recuerdo con un programa infantil, primero haciendo una... No, basta, Jorge. En serio, loco, tenés 40 años. Esta es la temporada... Es un chiste del 96. No, bástense. Es la temporada 12 de un programa, llegamos a 2015, no podés hacer esos chistes. Panam. Entre eso, los chistes de Brisco... Vos decís que Panam... Jugar con la sexualidad ya fue. Fue ir a la suya argentina en ese momento, Panam. Claro, pero son chistes de los 80 y los 90, eso. Me están, me están, me están, me están, ¿cómo se dice? Después no querés que sienta vergüenza de estar acá. Perdón. Sigan adelante. Mirá que Pablo y yo tenemos una carrera. Sí, sí. Pablo la terminó, vos estás... No, ya sé. Esto es relativo, pero la carrera la tengo. No, 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 no es relativo. Pablo es un licenciado, ¿cómo es el licenciado? Licenciado en comunicación social, énfasis en periodismo. En énfasis periodista. No, pero el título sirve menos... Ahora vamos a ser un periodista de verdad ahora. Pero el título sirve menos que el del búho de León. Ah, no sé. No lo utilizás para nada. Está, entonces vos me exigís que tenga estudios y al mismo tiempo... No, no, los tengo, los tengo yo, los tengo. Yo los terminé, soy egresado. Para mí. Sos técnico. Sí, soy técnico en comunicación social. Más que eso, más que técnico. Técnico lo es en tercero. Yo soy egresado porque salvé todos mis exámenes durante cuatro años. Sí, pero no, no. Me queda solo la memoria de grado, no la necesito para trabajar. No, no, pero no, no es así. Hay grandes periodistas que no la tienen y desempeñan su labor. No, está claro, pero cuando decís tengo una carrera... Pero la carrera la tengo. No, 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 no. No, me falta la tesis, la carrera la tengo. Ah, yo también, yo soy profesor de Educación Física. No, no, que vos hiciste hasta segundo y no terminaste segundo. Hasta tercero, papá. Estás agregando el valor otra. Hasta tercero y no terminé segundo, eso es cierto. ¿Cómo, cómo? Claro, cursé hasta tercero, pero no terminé, me quedan exámenes de segundo. De segundo. Pero tengo uno de tercero salvado, ¿qué te parece? ¿Ah, sí? Está, estamos en la misma. No, ¿qué es la misma, papá? Yo terminé cuatro años. Por favor, paren un poco. Cerramos paréntesis Panam para volver al caso este, ¿no? Eran, acá tengo los datos, los busqué. Fue el 27 de marzo del 77. El KLM volaba de Amsterdam a las Islas Canarias y el Panam iba de John Fitcher al Kennedy, un aeropuerto grosso, ¿no? Los dos cargados hasta las manos. El 747 de KLM impactó con el de Panam cuando intentaba despegar. Había niebla y algunos instrumentos de seguridad en la pista no funcionaban. Varios hechos desafortunados contribuyeron al desastre, lo que ya comenté, que los aviones fueron desviados por ahí. Todos los de KLM palmaron. Sin embargo, 61 personas de Panam salvaron su vida. Estamos viendo que se salvaron 61 heridos y murieron 583. Salvaje, ¿no? O sea, ser un herido en esa peña, otra que nacer de nuevo. Sí, milagro, milagro. El masculino de Tarzán tiene que tener. No, igual me quedé pensando qué fuerte los números de los accidentes en Montenor, Uruguay, ¿no? Los muertos por accidentes de tránsito es impresionante. Es tremendo. Es terrible. Bueno, hoy venía para acá, no venía para acá, pero iba para el lado del centro, digamos. Y me parece que hubo un choque fuerte. Había mucho movimiento ahí en tipo, por ahí por Comercio y la Rambla. La Rambla de Malvin. Sí. Malvin buceo ahí. Mirá. Bueno, hoy en informativo vi dos choques en la ruta 102. Uno de ellos es el cachorro Burián con otro jugador de Wander, Jonathan Rodríguez. Sí, con Jonathan Rodríguez. Que los chocaron de mala leche porque el auto que venía saltó el carril y les dio. Pero Leonardo Burián y Jonathan Rodríguez están bien los dos. Sí, sí, sí. Y bueno, están bien porque el camión que venía atrás, pues se esquivó. Eso fue para el pasto, ¿no? Sí, sí, se lo llevaba. Se lo llevaba a ese camión. Y estaba complicado para frenar hoy, ¿eh? Con esa lluvia. Sí, después otra. Bueno, estaba leyendo en El País ahora que la probabilidad matemática de acertar el 5 de oro es de una en un millón setecientas mil. Y la probabilidad de matarte en un avión comercial es de una en un millón trescientos mil. O sea, tenés más chance de matarte en un avión que de sacar el 5 de oro. Es verdad también, eso es cierto. Pero andan ahí. Por un cercano margen. Sí, no tan cercano. Cuatrocientos mil de diferencia. Sí, sí, bastante. Pero vale. No, lo que habla... Podemos sacar dos conclusiones acá. Y habrá que sacar el 5 de oro también, ¿no? Oficialmente. Sí, sí, sí. Bueno, sería otra conclusión de la tarde. Che, qué difícil es sacar el 5 de oro. Capaz que ya la sacaron esa conclusión. No, pero si vos sacas el cálculo que es más difícil, que es más difícil, bastante más difícil, que morir, tener un accidente de un avión, que ya de por sí es complicado. Sí. Es decir, a la maula. Ahora, también tiene una cosa. A esas avionetas chiquitas, creo que no me subo ni en pedo. ¿Viajaron alguna vez? No, no. Yo viajé un par de veces cuando arrancó el fútbol en el interior, que parecía que iba a ser una revolución. Y bueno, acabo de haber que acostumbrarse. En El Espectador había un canje con una de estas... Ah, los taxis aéreos, mirá. No, era taxis. Es que creo que era una línea aérea, creo. Sí. Había una línea. Bajaba a Salto. A Rivera, creo que iba. O a Salto, no me acuerdo. Pero te dejaba ahí. Y un par de veces fuimos y... Pa, porque claro, son aviositos. Yo ahí prefiero ganar. Muchísimo de todo. Yo fui un par de veces en los aviones y yo que soy bastante cagón todavía, digo. No, no te escuchamos. A mí me tocó viajar a Buenos Aires de apuro. Y nos dijeron, bueno, no se conseguía vuelo. Y en ese momento en Canal 10, en nuestra casa, Jorge. Sí, en Canal 10. Sí. Trabajaba Pamela David. Que estaba casada con un jugador de básquet. No me acuerdo cómo se llamaba. Cordobés. Harmon, no era, no. Bueno, y se divorció ahora hasta con el dueño. Con el dueño de América. Me quiero matar a caso. Ahora es la señora televisión. Es la señora televisión, es verdad. Va a estar en pantalla hasta que arda la vela. Y nos dice, bueno, quedó, hay una avioneta que sale con Pamela David y quedan tres lugares libres. Váyanse con ella. Y nosotros, imagínate, nos fuimos tirando cuete. Y era una, cuando llegamos en una avioneta... Ahí vas, aunque el piloto sea Fabián Uní. Aunque tuviera que manejar yo, no me importaba. Pero íbamos y la peculiaridad es que te daban catering mucho mejor que en un avión de línea. O sea, había sanguchitos, había bebidas alcohólicas. Pero eran dos asientos y enfrente otros dos más, nada más. Cuatro asientos. Y el piloto, me acuerdo que hay mucho más contacto. Lo estás viendo, el piloto, ¿no? Lo tenés sentado en la silla al lado. Hacía chistes, el tipo. Chistes como... Ay, de esta nos hablábamos. Por ejemplo, yo le digo, mirá, es la primera vez que voy a viajar en la avioneta. El tipo me dice, no te preocupes, que es la primera vez que yo voy a volar de noche. Arrancar así con el tipo. Y la verdad fue de las peores experiencias que estuve volando. Ah, sí, de las peores. Escuchás todo, se mueve mucho y no, no, no me... No, pa, nunca viajé con eso. Bruno Elava, que se llamaba el marido de Pamela Abid. Fue en latinas de Córdoba. No, y a mí me pasó algo parecido cuando fui a la montaña rusa de acá, por primera vez de Montevideo, que los locos jodían. Al final, ¿terminaste de conectar el fierro aquel? Ah, ¿sabés qué? No, creo que lo hizo cuando estaba por arrancar, viste. Que se ve que era el chiste que tenían esos muchachos todos los días. ¿En serio? No. Pero no le dijiste, me dijiste que lo ibas a hacer vos. Y hacía una especie de acting, mientras vos estabas sentadito en el corazón, que decís... Porque, claro, acá en Uruguay, ¿de qué puede dudar uno? De que las cosas funcionen. De que funcione mal. O sea, vos vas a una... De primer mundo decís, está, acá... No va a pasar nada. Es muy difícil. No puede pasar nada. De repente, la montaña rusa acá es mucho más simple, pero decís... Es verdad, Juancito, se habrá acordado... La voludez es mayor acá. Claro, Juancito, se habrá ajustado la tuerca esa para que la curva no siga de largo. Sí. Bueno, yendo a los aviones, ayer he hablado de esto, porque hay un amigo mío que trabaja en una agencia de viaje, entonces, por el Changui, de ser agente, consigue un pasaje más barato y viaja como si fuera un empresario, ¿no? Sí, sí. Es un inmoral. No, aparte, los que laburan en agencias tienen habilidad para encontrar huecos en primera también. No, en las promos, todos los cachones para ellos, todo a favor, ¿no? Y este tigre tiene una perversión que es que cuando está por irse a un viaje, ve varios capítulos del programa Catástrofes Aéreas. ¿Por qué lo hace? Como para darle adrenalina al viaje. Está muy mal. Se un enfermo, un perverso. Y ayer hablábamos, porque ayer justo me encontré con él, hablando de este caso, que dicen que una de las chances que tiene este avión alemán es de lo de la despresurización. Sí. Y ahí contaba que hubo un gran capítulo de Catástrofes Aéreas que yo vi, que es demencial. ¿Qué es la despresurización? Si el loco no baja rápido, pierde la conciencia, ¿no? ¿El piloto? O sí, igual al revés. No sé bien cómo es. El tema es que no se baja. Sí, muy lindo. Catástrofes Aéreas. Es un avión, yo vi incluso el programa, no sé en qué país ni alquero línea de Ciro Levante, pero se va perdiendo la presión en la cabina y en donde están los pasajeros también. Sí, sí, claro. Entonces quedan todos secos y justo el avión tenía el puesto de piloto automático, volando a X miles de metros de altura. No responden a señales de la torre de control, ¿viste? Bueno, atento el Boeing tanto, el Lerba es tanto. Nada, nada, nada. Mandan casas, a ver qué pasa, como a este. Gente que mandaron aviones de casa, cuando llegaron ya era tarde, ¿no? No se sabe por qué era tarde. Y en la reconstrucción que hacen por computadora, claro, están las casas que se panen al lado del Boeing, miran para adentro, ¿y qué pasó? Como no había presión, el avión volaba, estaban todos secos, todos los pasajeros dormían. Porque al no haber señal de nada, no hay una orden, no bajan las mascarillas, se acabó el oxígeno, palmeiras. Hay que derrocarlo, derribarlo en algún lado. Bueno, es una opción, creo que la que pasó ese día fue el avión voló hasta que se quedó sin náutico, se quedó sin náutico, de pico, ¿no? Sí, pero si se queda arriba de Montevideo, bueno. Ah, bueno, sí, no sé cómo habrán hecho, seguramente lo hayan calculado. Porque, ¿qué es lo que pueden hacer los aviones casas estos cuando lo alcanzan el avión? Nada. Y bueno, está el mito, la leyenda urbana del 11S, ¿no? El que los héroes pasajeros lo bajaron. Y las teorías conspirativas dicen que fueron unos cuetazos y vamos a bajarlo acá mejor antes que lo estacionen en el Pentágono o en la Casa Blanca, que se decía que iba para ahí. Es salvaje. Este mismo allá yo hablaba, en Europa, que es un continente chiquitito, poblado en todos lados. El Pentágono supuestamente se estrelló contra el Pentágono. Sí, sí. Supuestamente. Sí, después de diciembre. No hay una cámara del Pentágono que haya tomado la imagen del avión clavándose de pico en el Pentágono. Eso es lo raro, no. Sí, no, no fue un agujero tan grande y no se un cacho. No, claro. ¿Y el Pentágono cuántas cámaras de seguridad tiene que tener apuntando para afuera? Sí, bueno, pero ellos no lo van a difundir, esas imágenes. ¿Cómo no? Si se difundió la de las Torres Gemelas, ¿por qué no vas a difundir la del Pentágono? No, pero vosotros no tenían el control ellos. Las Torres Gemelas eran gente turista, gente que tenía cámaras. Parece que lo mismo que hicieron cuando Bin Laden, no lo mostraron nada, desapareció otra cosa. No mostramos, digamos. ¿Vos decís que la Casa Blanca tiene imágenes de ese avión estrellándose y no las difunde? No te lo digo, estoy seguro y estudiaste. Otro caso fue el de Malassian Airlines del año pasado, que dicen que los chinos lo bajaron. Sí, sí. Que lo bajaron en el espacio ario chino. Bueno, o el ucraniano. Ah, pero ese es un hecho. Ese está confirmado que lo bajaron. ¿Qué bajón? Sí, muchachos. No, pará, hay otro cuento genial que lo hace nuestro director, que no me acuerdo, creo que se lo contó Carlitos Páez, estaba volando en un avión y el avión se pone leyendo a Estados Unidos, no importa dónde, y la empión empieza a tac-tac, a moverse, julepe el pasaje. No, imagínate Carlitos Páez, ¿no? Si era eso. Y la mujer que va al lado de Carlitos Páez lo mira y Carlitos Páez le dice, tranquila señora, que a mí ya me pasó una vez, dos veces no me puedo pasar. Seguro, te subís a un avión. Ahí vamos, de vuelta al 5 de oro, es como sacar dos veces al 5 de oro. Si te subís a un avión, hoy justo un amigo en el diario me lo comentaba, si te subís a un avión y estás nervioso, vas caminando y ves a Parrado, que se te vayan los nervios. No le va a pasar nada a ese avión. Ya está, seguro. Jorge, dormí tranquilo. Saludo para Parrado, que es gran oyente. Sí, sí, y fanático de Campilia. Enfermo de Campilia. Con Servino viajó Diego. Con Servino viajó Diego. Nos tocó viajar con Servino. Olvidate. Dormiste como un bebé. Ah, dormí como un bebé al lado de Servino. Claro. Che, ¿sabés qué estaba pensando? Que hablando de Servino lo vi la otra vez en una entrevista que hicieron mano a mano y siempre rinden las entrevistas con Servino. Es un cras. Y, ¿saben qué está? Muchachos, a ver qué les parece. Les planteo porque me parece que siempre hay que estar haciendo cosas nuevas, buscando nuevos horizontes. Me hace un mensaje de leer de Sandra, para cerrar esto, que es genial, Sandra Daltanti dice, en un vuelo a Madrid-Montevideo, en Iberia, pasaron el náufrago. No pude pestañear después de la elección. Qué macabra la elección. Segunda pelota especial. Vamos rápido. Este es un libro. Este libro, si no lo tenés todavía, te lo voy a regalar. Y me cae en gracia porque me apodo dictador, porque el libro se titula El banquete de los dictadores. Es una obra que revela los platillos favoritos de algunos de los tiranos más influyentes del siglo XX. Escrito por Victoria Clark y Melissa Scott, plantean las aficiones gastronómicas de 26 tiranos de Europa, Oriente Medio, África, Asia y América, con biografía y después, miren esto que interesante, un memorándum de sus apetencias y maneras de mesa y una receta seleccionada de sus platos favoritos. Y acá, esta noticia tiene 5 de 26, pero los 5 son una maravilla. ¿Te puedo ir preguntando? ¿De qué? ¿De dictadores? Sí, la vamos a hacer más lenta ahí, ¿no? Sí, porque son 5 de 26, tenés que invocarla a los 5. No, 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 te quiero preguntar por el plato favorito de algunos. Pero hoy tiene 5 nomás, eh. Pero bueno, espero que tenga que le voy a preguntar. ¿Plato favorito de Hitler? Bueno, Hitler está segundo en esta lista. A Hitler lo votaron, eh. Ojo con eso. Sí, sí, pero bueno. Al principio lo votaron. El plato favorito de Hitler era Petit Poussines à la Hamburg. Era, bueno, austríaco, eh, hay varios datos más. Después dice, la fama de Hitler como un vegetariano no es del todo exacta. En los años 30 devoraba pichones rellenos de lengua, o Petit Poussines à la Hamburg, y se postraba ante las albóndigas de hígado. Lo más cierto es que se pasó más adelante al vegetarianismo por influencia directa de un opúsculo del compositor Wagner y por una aguda consideración ante el dolor animal característica del régimen nazi. El que llegó a prohibir el foie gras. Yo esto no lo sabía. También para cuidar su estómago delicado y evitar la flatulencia crónica y el estreñimiento, el veneno lo se llenaba tanto que llegó a contar con un equipo de 15 catadores que le probaban el morfi. 15 catadores. Stalin es interesante porque Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, dijo No creo que nunca haya habido un líder de iguales responsabilidades que perdiera más tiempo que Stalin comiendo y bebiendo. Aquellos interminables almuerzos a la Georgiana o Georgiana eran auténticas carreras de fondo. El líder, el mariscal Tito, acabó vomitando después de aquellas cenas maratónicas que podían durar hasta 6 horas. Su plato preferido, el Satsibi, un entrante frío de pollo, cebolla y nueces que le servía su chef favorito, llamado Spiderman Putin, abuelo de Vladimir. Abuelo de Vladimir. Saladísimo. Ese era el plato preferido de Stalin, entonces. Franco, la paella. Cuando la hambruna asolaba el país España a principios de los 40, Franco irascible exclamó Que coman bocadillos de delfín con pan de harina de pescado. Hitler, a diferencia de Hitler, fue un carnívoro irredento y no entusiasta cazador y pescador. La propaganda franquista ofrecía a diario la cuenta de sus hazañas, dice la crónica. 5.000 pardices abatidas en un año, 60 salmones en un solo verano o una ballena de 22 toneladas ya con 70 años, Franco. La leyenda cuenta que los restaurantes de Madrid los jueves servían paella porque era el día que el caudillo salía por la ciudad y podía ir a un restaurante. Y no te convenía mucho que justo fuera el tuyo y que no tuvieras paella. Así que no tenés paella. Sí, señor. Saddam Hussein. Por lo menos se me da pa' mí. El plato zamak más guf. No, no, Jorge. El de paella no va a... Por favor. ¿Cuál es el plato preferido? Ahí reconozco. El plato preferido es Saddam. Obsesionado por su imagen, Saddam, siempre faustero y quisquilloso, dejaba sin acabar los deliciosos bocados de langosta, cordero y aceitunas que le llegaban por avión todas las semanas y eran ávidamente inspeccionados por sus científicos nucleares a la casa de veneno o radiación. Cuando su hijo Uday mató a bastonazos a uno de sus mejores catadores, entró en cólera y lo encarceló una temporada. El plato nacional de Irak, el masguf, elaborado con carpa del tigris a la parrilla, era su favorito. Y cerramos con el más fuerte de estos cinco. Ah, ¿tenés al enfermo de Uganda? ¿Lo tenés? Sí, señor. Ah. Idi Amin. Idi Amin, Lugombo. Bueno, poco tiempo fue dictador del 71 en adelante, ¿no? Ocho años estuvo en dictadura. Ahí mató a medio millón de ugandeses a la carrera, ¿no? E entusiasmaba todo lo británico. Enviaba cartas de amor a la reina Isabel II. O sea, estaba completamente atomado. Ese loco estaba enfermo de la cabeza. Yo vi un documental de este tipo. Ah, no, la. Pensé que la ficción es al rey de Escocia, ¿no? Qué buena. Ah, ese que fue en Wittaker, así. Y a loco. Estaba basada en ese dictador. Yo vi un documental sobre este enfermito y no podías creerlo. Y ahora van a ver lo que morfaba, ¿no? A los periodistas que lo entrevistaron cuentan que compartieron con Idi Amin sándwiches de pepino y escones. También le gustaban en sus banquetes tener larvas de abeja, grillos fritos, langostas, montones de naranjas, hamburguesas sencillas y el lugombo de carne asada, su favorito. Cuentan que tras tomar el poder detuvo y decapitó a sus principales adversarios para sentarse sobre la pila de cabezas y mordisquear sus rostros. Aunque cuando una vez le preguntaron si era caníbal, contestó, no me gusta la carne humana, la encuentro demasiado salada. Qué buena respuesta, muy bien. Saladísimo. Repaso, segunda pelota. Quería contar algo, porque hace unos meses, antes de que empezara mi vida de maternal, ¿ustedes se acuerdan que yo les había comentado que se había impuesto la moda del penequini? ¿Se acuerdan del penequini? Sí, y trajiste fotos. El penequini. Que era como, ¿cómo explicarlo? Como una bolsita que agarraba el pene, iba para atrás y enganchaban la cola. Sí, sí, recuerdo las fotos y todo. Que es como una tanga. Como una tanga, pero que de un lado no tenía tirita, digamos. Ah, mira. Como que quedaba calzado en los destinos. Pero pará, ¿y esto es una moda, decís? Bueno, eso se lanzó, parece que en Europa o en algún lugar donde la gente... Es como un conchero, pero para hombre, ¿no? Como un conchero para hombre, pero... Bueno, decilo, es un pijero, entonces. Bueno, bueno. Bueno, o un bolero. Un bolero. Ahora lo que está de moda, el penequini, ya fue. Ya fue, no. Ya fue. ¿Cómo ya fue si nunca llegó a ser para mí? Bueno, porque esto es el tercer mundo, porque nunca va a llegar. En realidad ya fue porque no logró imponerse. Es un horror también. Pero ¿saben lo que se viene ahora? El saco tanga. Y aquí tengo la foto. ¿Y qué contiene el saco tanga? ¿Saco tanga? ¿Es para la huevera? ¿Es para la huevera? ¿Es una bolsita para guardar monedas? No, pero no inventen cosas. Bueno, yo te digo... Sí, son más bien chistes, me parece. Bueno, acá hay fotos... Porque eso es absolutamente incómodo. Este era el penequini, que Jorge, tú que no lo recordás... Aparte no te vas a resfriar si no te lo ponés. O sea, si no te abrigás no te vas a agarrar un resfriado tampoco. No, no, es como una bolsita simpaticona. Bueno, las joyerías podrían vender, entonces, esto que está diciendo el saco tanga, porque es muy parecido a... Es muy parecido. Sí. ¿No? Con ese tipo de terciopelitos. Pará, claro. Hay que contarle a la gente que no lo vio. Es una bolsa que... Mirá, acá dice... El saco tanga se compone por pocos centímetros de tela en forma de saco y una cuerda. Su funcionamiento es sencillo, se meten los genitales en la bolsa y se ajusta hasta que queden bien recogidos. Este sugerente modelito se puede comprar por internet y hay disponible en varios modelos, negro, lila o azul, por un módico precio que oscila entre... No, por un módico... Sí, precio que oscila, perdón, entre los 72 céntimos de euros y los 3, casi 4 euros. Ah. O sea, capaz que depende de tu tamaño lo que salga. Claro, lo pones abajo para arriba, ¿no? Me quedé pensando porque digo, 72 céntimos me parecía muy poco, pero... Enganchás en el perine, subís ahí por el escroto de pito y ahí hay una piola. No es práctico para nada, esto no tiene futuro. Yo creo que con una ola fuerte... No va a funcionar. Una buena ola saca el saco tanga. ¿Esto rindió para este tipo de noticias y comentario? Sí, sí. No es más que una noticia loca. A mí se me envía esta información y yo digo, bueno, si quedaron tan consternados con el, este, penequini... Me gusta mucho que igual que al escroto le digan saco, ¿eh? Porque es como una tanga de saco escrotal, ¿o no? A vos te gusta muy. A vos te encanta el término, saco escrotal. Segunda pelota especial. Che, Diego. Dime. Estoy sorprendido por esta reunión de propietario. ¿Sabés qué es algo que nunca viví como propia? Sí la he vivido, por ejemplo, en la casa de mi suegra, que es una cooperativa de vivienda, me pasó hace muy poquito de llegar y ver una cantidad de gente en círculo. Claro. Bueno. Discutiendo. Yo, pá, se pudrió. ¿Qué pasó? Y no, era la reunión de consorcio. Obvio, sí, sí. Yo tengo que ir a esas desde que soy propietario, que es hace tres años, más o menos. Bueno, y bueno, de temas de actualidad no, de noticias no, de problemas del edificio. El maestro Tavares. Problemas en común. Del maestro Tavares y de cosas de actualidad se habla en los minutos previos, antes de que se junten todos los vecinos, y de repente capaz que en los minutos posteriores. Pero hay uno que manda, digamos, cuando ya se van retirando. Hay un, digamos, un orador, un... Muchas veces hay una persona que lleva la conducción de la reunión. Un Rafa Cotelo. Una especie de coordinador. Mirá, qué lindo. Y bueno, los edificios tienen un presidente. Mirá, yo estoy tan ajeno a eso. Están en la vida bien casa. O en el caso de que todavía no sean absolutamente propietarios, porque el edificio no tiene final de obra y todo eso, son, creo que el título es promitentes compradores o algo así. Excelente. Si son promitentes compradores, tienen como una delegación, como delegados. ¿Y qué te iba a decir? Y la verdad, muchas veces son aburridas, Diego. Pero hablan de, por ejemplo, che, del cuarto piso, el perro me tiene los huevos llenos. Algo por el estilo. De repente, cuando es un edificio nuevo, con nuevos propietarios, votar a ver si se puede tener perros o no. Ah, paga. Eh, votar a ver si se contrata a un sereno o no. ¿Qué horario? ¿Cuántas horas? ¿Seis? ¿Ocho? Mirá que seis vale esto y ocho vale tanto. Ah, porque no, porque tenés que agarpar después de los gastos comunes. Por supuesto. Y el sueldo hay que pagárselo entre los propietarios. Y goteras en el garage. Y mirá, se está inundando esto. Se me trancó la puerta del garage. Ya es la cuarta vez. O están dejando la puerta abierta del edificio. Dejan la puerta abierta. Vamos a empezar a poner cámaras o a fijarnos en la cámara porque hay que aplicar multa al propietario. ¿Verdad? Sí. ¿Te meten multa? En algunos edificios, sí. Ah, esto es insuficiente. Por ejemplo, multa de 500 pesos para el que deja abierta la puerta de calle o el portón del garage. Bueno, está bien, hay que cuidar. A mí está bien. No sabía que había multas, ¿eh? ¿Y hay elecciones? Bueno, yo quiero ser presidente. Hay elecciones de vez en cuando, sí, para elegir un presidente o a una presidenta. Claro que sí. Ah, qué copado. Y en esta reunión de propietarios realizada en la República Argentina, los vecinos tuvieron preocupaciones exóticas, te diría. Y te voy a leer los temas a tratar, o sea, el orden del día. ¿Ves? Los copropietarios de este edificio en Argentina pusieron este orden del día. Hoy martes, 6 de octubre. Ayer. Ayer, en realidad. Hoy martes, reunión en el hall, hora 18.30. Temas a tratar. Perdón, bien la hora, porque es la hora que venía el augurado. Ah, está bárbaro. Pueden estar todos. Medio temprano para mi edificio. Generalmente en mi edificio esos son a las 19.30. Pero por ahí andamos. Temas a tratar. Ruidos molestos, punto número uno. Sí. Y el punto número dos, bendición del edificio por posible fantasma. Es excelente. Sí, 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 sí. Parece que los copropietarios están muy preocupados por la aparición de un posible fantasma y llevaron el tema a consideración. Está bueno que no lo den por sentado, porque parece otra cosa. No, bueno, claro, por posible. Pero por la duda lo van a decir. Y está. Uno de los vecinos del edificio asegura haber visto al fantasma, según contó en un relato minuto a minuto Sir Matthews en su cuenta de Twitter. Ya, llamále a casa fantasma. Y el tema se viralizó en pocos minutos, según publica el portal Perfil. No sé qué parece joda. Pero no es changa esto. Pero no es changa, de verdad. Si hay más de un vecino que lo vio, yo lo pondría en el orden del día. Conozco un sacerdote, que no te digo que sea cosa de todos los días, pero que lo llaman para bendecir lugares donde piensan que hay algún tipo de espíritu... Exorcistas son esos. Ya, más que el exorcismo creo que es a una persona. Sí, claro, es a una persona, es verdad. Y, por ejemplo, gente que se compra una casa nueva... Te la libera. Ahí va, te hace el... Ah, bueno. Te le tiran los poderes. Estuvo acá Néstor Gandulia, nos contó una anécdota increíble de una familia que se quería mudar, que se iba a mudar. Se quería llevar al fantasma. Y se habían encariñado con el fantasma y le pidieron a él, y después le piden a otros especialistas, a ver si le pueden trasladar el fantasma a su nuevo domicilio. Eso no se puede. Y él dijo que es imposible, la verdad. Él dijo que un especialista puede ir y retirar a un fantasma de una casa, pero es imposible hacer que el fantasma siga a la familia hacia su nuevo domicilio. El fantasma sale y se va para donde quiere. Vos sabés que, hablando de la convivencia, yo nunca tuve una experiencia sobrenatural, digamos, con un fantasma, pero conozco a una persona, ¿cómo explicar? Como si me hubiera Marisa, ¿no? Que es una señora... Nuestra Marisa García. Nuestra Marisa. Viene y te cuenta algo, yo lo doy por cierto. Y Marisa no necesita una segunda fuente, no. No necesito confirmar. Lo dice Marisa, para mí es verdad, bueno. El mismo caso con la madre de un amigo, que me contó que en una de sus mudanzas, se había mudado mucho, en la zona de La Unión, se mudó en una casa donde al principio no pasó nada y de un momento para otro empezaron a pasar cosas. que ella se le atribuía que era una casa vieja, yo qué sé, cosas, viste, con canillas, ruidos de noche, bueno, está. Y dice que un día de noche sintió que la estaban mirando. Que la estaban mirando. Sí, ella acostada. Y sintió, viste, cuando vos sentís que alguien te está mirando, esa sensación la hemos sentido todos. Abrió los ojos y vio a una figura a los pies de su cama. Todo esto me lo estaba contando mirándome en los ojos, o sea, no me estaba jodiendo, ¿no? Y yo digo, pa, bueno, me llenó, este. Ella vivía con mi amigo y con su hermana, que era grande. La hermana del otro día se mudó de la casa. Sin mediar palabras. Nada, se fue, ella tenía pareja, se fue con la pareja, mi amigo se quedó porque no tenía un mango. ¿Sabés que yo no dejo sola a una hermana si aparece un sospechoso de fantasma? Me quedo ahí aguantando el mostrador. Pero vos sabés que este no era conflictivo, lo mismo que le pasó a esta familia. La mujer se encariñó con esta figura. Claro, se ve que capaz que entre las hermanas tuvieron diferencias. Una dijo, a mí no me gusta esto, me da miedo, me genera inseguridad. Y la otra dijo, yo no tengo ningún problema, así que convivo con el tránsito. Y bueno, y dice que después pasó a ser algo cotidiano, que ya. Cada tanto era una presencia que estaba ahí en la casa. Y bueno, después con el tiempo se mudaron y tal. Bueno, y yo tengo otro cuento. Yo ni loco duermo ahí, María. No, no, pero me parece que es un tema... Ni ahí, no duermo más. Yo al principio no dormiría, pero no dormiría. La verdad no dormiría al principio. No, está niuco. Pero creo que después es todo un tema de costumbre, Diego. Y probablemente... Pero no te podías acostumbrar acá y ya hay quien mirándote. Pero probablemente te habituás a los ruidos. O sea, acá hay un chobi ahí mirándote, vos durmiendo, todo, roncándote. Pero si no te molesta, te habituás a eso, a los ruidos raros, a todo. Alvarito Pintos me contó un día que tenía un amigo o un conocido que le confesó que no podía dormir de noche, no podía dormir por ruidos, ruidos. Obviamente, nunca había nadie, se caían cosas. Y hasta un día pasó a la etapa de hablarle, de despertarse a las 3 de la mañana y le dijo, por favor, déjame dormir. Y le hablaba al fantasma. ¿Y? Por favor, déjame dormir que me tengo que despertar temprano, estoy muerto. Apeló a la buena voluntad del fantasma. Alvarito, ¿tenés algún otro detalle de esto? Recuerdo eso que me contaste y me quedó grabado, porque me imagino una persona resignada ya y pidiéndole al fantasma que no dé ruido. Claro. Sí, en realidad, hace muchos años en realidad, y es un tipo como que venga, lo que vos decías, ese señor de la serie, un amigo que, incrédulo de todo, un arteo. Y nada, iba a dormir y de repente sentía que la primera vez lo que le pasó fue como que los tuppers volaban a la mierda en la cocina. Y se levantó pensando... Bueno, él se levantó y pensó que era una ventana abierta, no sé qué. Cuando fue, la ventana estaba quieta como una foto y cerrado. Y los tuppers era un placar abierto, o sea... Sí, la otra es tener un bicho, un animal, una rata o algo que te genere todo eso y que no la veas nunca, ¿no? Claro, pero con la rata yo me adapto. Claro, pero eso, por ejemplo, Roca, cuando hacía columnas con Gustavo Rey en Caras y Más Caras, hablaba que él iba a ver, iba incluso con el padre Elisaga, ese, el que vino... Sí, claro, con el Elisaga, el exorcista. El exorcista. Que él iba con él y con algunos otros y lo primero que él analizaba eran los comportamientos de la casa, los crujidos, determinadas cosas, pero había acciones que eran de nada, eran cosas que volaban, que él los presenció también. Bueno, lo que hay... Lo que... Viste que Terminator, por ejemplo, cuando aparecía... Perdón la comparación. Cuando apareció... Seguimos en tema, seguimos en tema. ¿Qué pasa? Los perros ladrados. Para detectar los fantasmas, ¿sabés qué es muy bueno? Los gurises chicos. Hay que poner tres guris en la puerta de la casa. Ponen dos, tres gurises, suelto en la casa y el guris... ¿Qué sensación tienen ellos? Los gurises ven cosas que nosotros no vemos. Bueno, ahí está el efecto... No, tenemos un niño mirando para allá y no hay nada y el guris dice... ¡Weh, weh, weh! Ahí está el fantasma. Ese es el efecto de Polter, que se llama. Que es que el niño... Bueno, esperá, y este amigo, bueno, le tiraron una vez, guardó los tuppers de vuelta, sin cero conciencia de que podía estar pasando. Se cayó en los tuppers. Se fue a acostar al rato, tranga, le tiraron la cisterna en el baño que estaba pegado. Claro, eso no era una rata. Claro. Y bueno, fue a ver nada. Se acuesta, pero aparte dice que era como inmediato, ¿no? Se acuesta y... Vuela el tupper de nuevo. Y ahí fue como ya... Era un grito de por favor, con llanto casi, ¿no? Dejame dormir. Como diciendo vos, por favor. Y no, de nada, después no sintió y a veces sentía. Es fantasma de mi hijo de puta, ¿viste qué es? A ver, pero pasa que si te toca un fantasma joven e hiperactivo como este, te complica la vida. Bueno, pero Roca, por ejemplo, contaba que ahí había ido algún exorcismo y con un caso de poltergeist, y dice que de repente la nena era como una película, o no tanto, y de repente volaba un sifón, un coso de esto. Un extintor. Un extintor le volaba por arriba. Claro, son cosas que está... Yo qué sé, yo Roca, en el caso de Alberto Roca, un tipo de 80 años que vivió la vida. Para que te va a mentir, digamos. Exactamente. Cuando vino Julio Elizaga acá y entró a contar sus historias de exorcismos, había momentos que parecía, y es un cura, ¿no? Y te estaba metiendo en una película, por momentos. Te pintaba escenas que él había vivido como cura exorcista, que decís, vos, esto lo hizo en la película. Mira, a veces los padres de sufrir de noche. Con personas, no levitando en el aire, pero sí que tenían un espíritu adentro, ¿no? Seguimos un tema, Mariano, que ahora fue para padres de sufrir. Bueno, los padres de sufrir hacen el exorcismo, ahí en vivo, adentro de toda la gente. Bueno, pero ahí ya pierde credulidad, ahí ya es como otra historia, ¿no? Eso que te quitan cuando incorporás algo... Te entra y hablas lenguas. Te lo quitan. Sí, hablas lenguas, muchas veces el portuñol. Y muchas veces las lenguas muy divertidas, que yo creo que ni la gente sabe bien qué es, pero yo, honestamente, me encantaría estar en la reunión esa de consorcio. Ah, sí, ese bueno sabe. A ver, ¿a qué llegan? ¿Cuál es la resolución? Ah, bueno, pero yo creo que le van a hacer un seguimiento a esta reunión y alguien a través de redes sociales tiene que contar qué sucedió anoche en esta reunión de propietarios. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Repaso. Segunda pelota. Quería salir un poco de fútbol, ¿verdad? Dale. Para irnos a Brasil. Una noticia... Linda, Pablo. Impactante. Porque así como la cámara viajera se mete y viaja, viaja y nunca descansa, ¿verdad? En este caso el que fue capturado infragante fue un diputado, Joao Rodríguez. Que fue grabado por las cámaras de un canal de televisión mientras miraba en su celular, mientras sesionaba la cámara de diputados de Brasilera, un video bélico. Y el tigre estaba viendo una porneta en su celular. Capaz que justo le habían mandado un WhatsApp o algo que... A nosotros nos pasa permanentemente. El tema es que no hay nadie que nos filme, por suerte, ¿no? O si esa... En realidad, si esa cámara, Rafa, que está a tu espalda, filmara... No, yo estoy... Nada. Todos los que nos sentamos ahí estaríamos todos presos. Pero lo que pasa es que a nadie le va a llamar la atención y para nadie creo que resultaría curioso, llamativo, que nosotros estemos viendo porneta en el celular mientras trabajamos. Claro, es algo... Es más natural eso que estamos con un diario delante. El diputado del Partido Socialista, Partido Social Democrático, el PSD, aparece en las imágenes viendo un video con el celular que a veces escondía debajo del pupitre y a veces se lo mostraba a los diputados que se acercaban a su mesa. Aparecía en él... Mirá el canal, qué ética, ¿no? Difuminó la imagen de la pantalla del celular para que no se viera en detalle. Pero igual aseguró que se veían mujeres en posiciones obscenas. Muy obscenas. Se estaba debatiendo en ese momento y votando una reforma de las leyes electorales del país, por lo cual el salón estaba lleno y también con muchas cámaras. El diputado Rodríguez justificó en un mensaje en su cuenta de Facebook en el que aseguró que recibió el video a través de una conversación en un grupo de WhatsApp que en ese momento se disponía a borrarlo, pues ese tipo de contenido no le interesa. No, y se le baja solo por el Wi-Fi del Senado. Sí, y esto es lo más fuerte. Dice, participo en casi un centenar de grupos de WhatsApp. También quiero decir que sea grande y uno debe tener más vida social que acá, ¿no? Pero uno acá, ¿cuántos tenés por en promedio grupos de WhatsApp hoy? En uso, vos podés tener muchos, pero usando no más de 10. Usando debo tener... Pero casi 100. Sí, debo tener 8. Claro. Y por eso, no más de 10. Entre 5 y 10. Qué curiosa la frase, no es feliz. Dice, participo en casi un centenar de grupos de WhatsApp y durante el día voy a buscar y separar el grano de la paja. Lo que me interesa lo guardo lo reenvío y lo que no me interesa lo borro. Era justo lo que estaba haciendo, borrando la paja. Vos, en serio dices eso. Vos, te juro, acá está el párrafo, es insólito. No, que dice la traducción es un grano. Un perverso. Borrando la paja. Qué divino eso. Che, ¿sabés qué? Estaba leyendo acá una... Perdón, ¿no están desbordados de pornografía en WhatsApp? No, ah, desbordados de recibir... No, eso no. Me voy descartando el material. No, 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 obvio que me voy descartando, bueno, o descargando, ¿verdad? En el ordenador. Para guardar en el ordenador. Claro. Mucho Bluetooth ahí. Claro, pero me parece que ya perdió el encanto de... De hecho, solo estoy bajando y abriendo los que llegan especialmente recomendados. Ya llega demasiado, sí. Yo algunos ni los abro. Y te digo más, ahora solo atraen los que son de algunos uruguayas. Mirá lo que te digo, que te dicen. Vos, mirá, esta es de esta, ¿verdad? Vos, ahí llegó uno, ¿viste? Sí. ¿Cómo? Ah, y Pablo, bueno, para un poco. Sí, no lo abrí, no lo abrí todavía. No, yo tampoco. Vi la foto previa a la información. Yo hace dos días que no abro ninguno de esos videos. No, yo creo que tengo un trauma porque... Perdón, está confirmado ya que es mentira. Ah, sí. El poco lucra a Martín Araf y a Carlos de Pena. Ah, no, 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 a la mierda. Tiraste una bomba, gordo, pará. Estábamos hablando de... Ay, gordo, pará. No, pero eso es una foto. Ay, pero mentilé, pero mentilé. No, no, hay video también. Ah, nosotros estábamos hablando de videos que llegan de chicas que son uruguayas. No, no, yo me refería a una de una militante de un partido político. Ah, qué lindo de ser el otro. No, no, yo me refería a dos o tres del interior que me han llegado, que primero te llega la foto, después un perfil de Facebook, la típica, y después un video. Bueno, ahora hay uno a la vuelta, que le está llegando a mucha gente en este momento, que es supuestamente Martín Araf y Carlito de Pena. Sí, me llegó una foto a mí de eso. Bien, ya está el video a la vuelta y un perfil de Facebook. Y ya está confirmado que no son... ¿Ninguno de los dos? Son uruguayos, son de un departamento del interior, pero no son ni Martín Araf ni Carlos de Pena. Pues se parece. ¿Y tal? En realidad están media difusas las caras de la foto. Se parece... Está brava, ¿eh? El ángulo en que está tomada una de las fotos puede ser Martín Araf perfectamente. Ah. Pero no, no. Bueno, si nos pueden hacer llegar ese material a nuestro WhatsApp. Ella no hizo referencia a este fin de semana, que un Jorge Nacional la había querido trillar. Y bueno, creo que aprovechando eso fue que salieron estas... Porque si uno mira, son como parecidos. Ay, me la están mandando, me la están mandando, me la están mandando. Che, yo vi temprano la foto y la verdad, mi respuesta fue, no se parece mucho a Martín Araf. No era parecida a Martín Araf. O sea, daba para sospechar de pique. Y a ella también, ¿eh? No era parecida a ella. Dos cosas más que estaba... Lo que hay una escalada, permíteme pasar de esto de WhatsApp, que lo hablábamos el otro día con el programa posterior en una tanda o en la previa, es que lo que está subiendo es como la escalada de perversión, lo que uno está viendo, ¿no? Es como que el umbral, que hubo un video que lo tenía que decir, duraba tres minutos, que conversábamos también con el video. Ah, no, yo ni lo leí. ¿Qué decís vos? ¿Quién pudo haber editado eso? Porque uno no llega a aguantar cinco o diez segundos como mucho. Porque aparte hay... Porque pasa todos los umbrales... Por ejemplo, viste que hay algunos de ejecuciones de Lizens o de Bocos Haram. Que eso es como la televisación de un hecho que ellos hacen públicos. A mí me llaman más la atención estos, Pablo, que haces referencia a vos, que es la perversión más morbosa y tórrida. No, no, salvaje. Musicalizado y todo. Yo no lo quise ver. No, no, imposible. Me contaron que es musicalizado y que tiene cosas horrorosas y ustedes, los que se animaron a verlo, todos me dijeron que no terminaron de verlo. No. Nadie de la radio terminó de verlo. Pero ves, es una cosa como es la transgresión y el humor y tantos rubros que van avanzando para bien o para mal, en el sentido de que ya, por ejemplo, ayer yo recibí un video y lo miré como una cosa natural que a una vieja se le prendiera fuego en la cabeza, por ejemplo. El del cumpleaños, ¿lo vieron ese? No, no. Sí, sí. Es un video que hay una señora mayor en un cumpleaños, en Argentina o en Uruguay. No, es Argentina, parece. Es culpa de los pelotudos que le tiran la espuma. ¿Viste? Claro, está torta adelante con esa vela que es como un volcancito. Le empiezan a tirar el spray en polvo y de repente salta algún chispazo, toda la señora con la cara llena de espuma y como le siguen tirando se ve que hace, toca fuego el chorro que va y le prende el fuego a la cabeza. O sea, hay gritos y la cámara deja filmar y se apagan, ¿no? Y eso ya lo tomás como una gracia. Sí, sí, como una gracia. Ah, está liviano. Bueno, como el del hombre araña, que yo debo reconocer que me hizo reír mucho. Sí. A mí no, generalmente me hacen reír las caídas o desgracias, de verdad, no me hacen reír. Pero el del hombre araña, claro, tenían agregado que el tipo estaba disfrazado de hombre araña. Era un cumpleaños infantil, rebotando contra las paredes, haciéndose crack y de repente queda de iraca contra el piso. Está en el avance del WhatsApp, y con esto cerramos para leer lo tuyo, que el otro día escuchan de una radio que no sé cuál era, que el programa se llama Música de Puerta a Puerta, total 102.9, que ya no hay más, ni mail, ni contestadora. La vía de comunicación es el WhatsApp. Mandá un WhatsApp a este celular y pedí tu tema. Y va puerta a puerta. Bueno, yo ahora necesito por lo menos media hora para mandar la foto de esta en cuestión a todos los que me pidieron. Mandá, me mandá, me mandá. Segunda pelota especial.